¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con un nuevo juego. En esta ocasión vamos a traer un juego ya antiguo, pero que la verdad en su momento lo vi y me gustó bastante. Así que vamos con Valiant Hearts. Este juego nos habla sobre la Segunda o la Primera Guerra Mundial, me parece, desde una perspectiva más humana, no tan mal o Call of Duty. Es un juego con nueva historia, creo que tiene varias escenas, he activado ya los subtítulos, así que creo que es todo lo que tengo que decir por el momento. Vamos allá, así que jugamos. Y aquí nos lo dice, este juego guarda los datos automáticamente, no aparece el sistema, ta, ta, ta. Pues vamos a ver qué tal el juego. Aquí está inspirado en el frente occidental entre el 14 y el 18. Me callo. El duque Francisco Fernando, del Imperio Austro-Húcaro, el Imperio Alemán, declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Horas después del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país. Karl es uno de ellos. ¿Por qué? ¡Inayir a la guerra a Rusia! El grandma vive L1. ¡Nos vemos! Abones lunes. No, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En teoría nos están enlistando para el ejército Y... ¿por qué no puedo avanzar? Vale, ya Avanzamos Ok, aquí no se tocan nada, simplemente entiendo que nos van a dar nuestro equipo Pero que se ve aquí Ah, vale, claro En este juego hay varios, digamos, datos Sobre esto en la vida de verdad Así que se los dejo un segundo Si alguien nos quiere leer puede poner pausa Me parece que ninguno es como tan extenso Y ahí está Entonces simplemente salimos Y continuamos Aquí estamos como todos los hombres de granja De ciudad Y mira ya Nos están enlistando Literalmente nos van a entrenar Nos van a dar todo lo necesario Pero este hombre parece que nos pide una trompeta Que está por acá Pues vamos a buscarla A ver ¿Qué era eso? Tocar la tombra Vale, pues sí Vamos allá Supongo que este es el entrenamiento, ¿no? Aquí nos enseñaron los controles y todo Deslizamos Y subimos Vale Ya le cuesta un poco a Emil Ok Uno, dos Vale, vale, vale Buen trabajo, ¿no? Seguimos avanzando Y aquí hay granadas, ¿no? Entiendo yo Ok, deslizamos Y habrá que darle al maniquí A ver Explota Vale, bien Uy, ¿y todo esto? ¿Qué es lo que se ve ahora aquí? Cogemos esto Ah, vale Serán como coleccionables Entiendo yo ¿Tenemos el primero? Pues nada Muy bien Pero tampoco nos interesa tanto esa parte Ahora tenemos Una granada Vale, desde aquí Hay que darle a este muñeco Vale Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ahí lo hicimos bastante bien Ah, no Dios mío A ver Tal vez por Aquí Esa, esa tú Esa tiene que estar mejor, ¿eh? No me digas que no Vale, bien Ok, seguimos avanzando Subimos este peldaño Y a ver qué ¿Qué pasa? Entiendo que aquí termina ya nuestro entrenamiento Básicamente nos van a A ver las órdenes Principales Clave para todo esto Y a ver Aquí vamos a avanzar Estamos con todos estos hombres Por la gloria de Francia Qué sé yo Y aquí interactuamos con esto Ah, mira, mira, mira Qué guay esta interacción Vale, ahí está República francesa, ¿no? Dice El 150 Régimen de no sé qué tanto A ver Mi querida Marí Nos dirigimos a Marís Aquí el ambiente es extrañamente jovial Espero que la cosecha vaya bien Y de ayuda a nuestros vecinos Siempre han sido personas amables y caritativas Volveré a escribir tan pronto reciba mi visión Por favor, besa mi vitecito por mí En la estación de trenes de París Intentando llegar a su regimiento en el andén 21 Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía El hombre que se convertiría en su mejor amigo Ok A ver, no entiendo en verdad por qué Se me Se me coloca Esto en la pantalla Supongo que también es un bug visual Porque esto es para una versión anterior Ya se los he dicho muchas veces Y hasta que no encontremos esto No podremos quitarlo, ¿no? Hechos históricos Objetos Ah, bueno, aquí también tiene información Lo dejamos ahí Pero si ahora le doy en continuar Sigue igual Bueno, pues nada Eh, supongo que hay que tocar esto de acá Vale, bajamos Ok, hay que evitar que molesten a nuestro compadre Eh, vamos a ver Aquí tenemos Bueno, había una botella Ah, no, sí, sí que la puedo coger Botella ¿Y para qué me sirve la botella? Supongo que se va a tener que dar a este hombre, ¿no? Para que me deje pasar Vale, me deja pasar ahora A ver Seguimos avanzando Y aquí, vale, aquí Tenemos esta información Pues vaya, ya sabemos que cuando aparezca esa especie de bug visual Significa que cerca tenemos algo Este hombre no me quiere dejar la escalera Porque quiere música, supongo Y... a ver Mmm, pero parece que no quiere de esa música ¿Qué quiere exactamente? Mmm, solo nos salen algunas notas Vale, le doy a ese Vale, será como una especie de combinación, ¿no? Tengo que ir adivinando cuál va primero Sí, será eso Entonces, este es primero Segundo Este Vale Tercero Este de acá Uh, no A ver Primero Segundo este hombre de acá Tercero este Y... Cuarto Vale, y este hombre nos deja pasar Y ahora nos colocamos en la escalera Y subimos Vale, bien Eh... Puedo ir a todas partes, en verdad Pero... Entiendo que por esta parte ya no habrá nada Es un... Un poco... Vaya, vaya Por el lado del bug Pero sí Si no nos aparece nada Es que no hay literalmente nada Y a ver cómo vamos a ayudar a nuestro amigo Con esta palanca de aquí, ¿verdad? Vale, y se van Y ahora yo puedo bajar por acá Vale, bajamos Y a ver qué nos dice nuestro colega Ya somos amigos de toda la vida, supongo yo Jeje Ah, pues Jeje ¿De dónde es? Ahí es de Estados Unidos, ok Supongo que es hora de ir a la batalla Ah, no Él se queda 21 de agosto de 1914 El regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana Liderada por el Baron Bontor El júbilo general de las primeras horas se disipó Con el temor del primer combate Ok, este hombre nos dice que vayamos, pero Ya sabemos qué significan estas manchas en la pantalla Pues vamos a ver, en teoría aquí estamos cerca de la batalla Hay que avanzar, avanzar, avanzar Así, sin más Uy, aquí todos con las armas Uy, aquí hay pelea Dios mío Tienen ellos una metralleta A ver, me Uy, 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 uy Nos están disparando con un mortero Cuidado aquí, cuidado aquí Aquí hay algo, hay algo Las manchas negras No, 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 no Uff Hay que llegar, eh Hay que llegar, estamos y salvos Hasta donde Supongo que una trinchera o algo así, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí? No, más al frente No, nuestro comandante Pues nada, vamos Con todo Bueno, con todo Con cuidado No, 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 no Uff Justo A ver Con cuidado, eh Aquí va a caer algo Enfrente nos cae algo también Seguimos, seguimos, seguimos No Uy, casi nos da eso, eh No, aquí veo algo, veo algo Vale A ver Con cuidado, eh Que te golpea un mortero No es buena idea Nos dio No puede ser Estamos muertos Somos este, ¿no? Uy, Dios mío Pero aquí está Señorita Marie Sheillon El soldado Emil Sheillon Del 150 Regimiento de Infantería Fue herido por fuego enemigo El 21 de agosto Ha sido capturado por el enemigo Vale, vale A ver Capturado No es muerto Pero estaba el otro hombre, ¿no? En el otro bando Por eso fue deportado Freddy Nacido en Estados Unidos Se ha visto voluntariamente En las fuerzas francesas Al comienzo de la guerra Su valentía Escondía a un hombre Ya desolado Por los efectos de la guerra Un hombre Con una sola obsesión Castigar A quienes habían destruido Su vida Uy, uy, uy Pues aquí supongo que empieza como el siguiente capítulo El capítulo de este hombre Un poco Efe esto de tener Tantas cosas Que nos bloqueen la pantalla Pero antes de continuar Yo creo que lo dejaríamos por aquí Y en el siguiente episodio Comenzamos ya con la historia de este señor Así que pausa un segundo Y nos quedamos aquí Espero les guste Esto Bueno, este juego En sí o sí Lo traeré completo Lo haré en una serie Así que nada Lo dejo por aquí Nos vemos en el siguiente Hasta luego